Título, cambiar los filtros del aire. Para cambiar los filtros del aire necesitamos tener un filtro nuevo. El filtro nuevo lo compramos en Walmart o lo compramos en Home Depot. El tamaño del filtro debe ser 24 por 24 por 1. Hay de 25 por 24, hay de 12 por 25, y hay de múltiples medidas. Este tiene que ser exactamente 24 por 24 por 1. Yo tengo algunos filtros que están aquí en la cochera. O sea, ¿en dónde están? Están en la parte de abajo del escritorio. Ahí están los filtros. Hoy te yo ya tomé uno. Son filtros completamente nuevos. Estos filtros tienen una duración máxima de 3 meses, aunque cuando lo compramos tenemos que revisar cuál es la duración del filtro. Hay algunos que tienen duración de un mes, hay algunos que tienen duración de máximo 3 meses. Habrá quizá algunos que tienen duración de 6 meses, pero en sí el filtro, aunque lo cambiamos cada 3 meses, se llena de polvo con más tiempo. Quizá a los 2 meses, quizá al mes ya esté lleno de polvo y es cuando tenemos que cambiarlo. Los filtros están exactamente en este lugar. Es importante que cambiemos el filtro porque si el filtro no lo cambiamos, el aire no circula bien por la casa o además se está llenando todo de polvo en la casa. Con el filtro ya ese polvo y esa circulación sucia se detiene. Para cambiarlo tenemos que venir a esta sección. Este pequeño switch lo bajamos. Este pequeño switch lo bajamos. Tiene dos switches. Y esto baja. Aquí está el filtro. Lo jalamos hacia abajo. Y como puedes ver, este filtro está igual a este filtro blanco. Pero como pueden ver, de hecho este filtro yo creo que no tiene ni un mes, pero ya está sucio. Quizá todavía puede durar otro poco de tiempo, pero vamos a poner uno nuevo para aprovechar este video. El filtro lo colocamos en qué dirección. El filtro tiene aquí una pequeña flechita. La flechita para arriba. Esa flechita hacia arriba nos indica la dirección en la que debemos de poner el filtro. Este lo vamos a colocar con la flechita aquí en esta sección. Y con la flechita así para arriba. Me tardé un poquito en hacerlo porque como estoy con una mano se me dificulta un poco. Pero aquí es como está el filtro. Para cerrarlo lo tenemos que... Vuelvo a jalar esta cubierta. La jalo hacia mí. La detengo. Y el switch lo muevo a la derecha. Lo mismo con este otro de aquí. Lo muevo a la derecha. Y como pueden ver, aquí está el filtro cambiado. Como les digo, el filtro sirve para que todas las impurezas que queden en el ambiente se queden en ese filtro. Ese filtro se ensucia y ya que está sucio lo tiramos a la basura. Si queremos limpiar esta parte porque se llena de polvo, lo que tenemos que hacer es nuevamente. Movemos este switch. Movemos este otro switch. Baja la lámina esta. Y ya que bajó, lo podemos... Lo podemos tomar así. Lo subimos un poquito. Y ya lo quitamos. Si chequen, esto tiene aquí este pequeño ganchito. Con ese ganchito es con lo que está colgado del lado derecho. Igualmente, para ponerlo, lo pongo así. Y ahí está. Ya está. Solamente está enganchado. Esto está enganchado por un lado y por otro lado está asegurado con estos pequeños candaditos que les comento. Este candadito lo único que hace es que cierra. Y chequen tiene un... Al cerrar, eso queda detenido en el techo. Lo voy a cerrar nuevamente para que ven como lo hice. Y listo. Este pequeño cuadrado, esta cubierta, a veces se mueve un poco a la izquierda. Y cuando se mueve un poco a la izquierda, el ganchito no funciona muy bien. Entonces, como que tengo que ajustarlo a la derecha y poner el switch para que ya quede bien ajustado. Para que quede y no se caiga. Muy bien. Con esto cerramos el cómo cambiar el filtro. Este filtro, como les decía, va directamente a la basura. Como lo vimos, ya está sucio. Va a la basura. Este no se lava. Es desechable. Los podemos comprar en Walmart. Los podemos comprar en Home Depot. Y les digo, tienen una duración de tres meses, seis meses, un mes. Hay que revisar cuál es la duración y cambiarlo. Ah, una cosa más que se me olvidaba. Al filtro que pusimos aquí, generalmente le pongo la fecha para saber cuándo lo cambié. Y de esa manera, saber nuevamente cuándo hay que cambiarlo. Por ejemplo, aquí le pongo con pluma. Que hoy es 0.9. 0.9. 20. 20. Ya sé que cuando pasen tres meses, lo voy a cambiar. Esto está en esta sección. Con pluma. 0.9. 0.9. 20. 20. Me sirve como referencia para saber cuándo lo cambio. ¿Ok? Es importante poner ahí la fecha para saber cuándo fue el último día que lo cambié. Ya digo, lo pueden poner con pluma. O si lo registran en una agenda, está bien. El punto es saber cuándo lo cambiamos. Ok. Con esto concluimos el cómo cambiar el filtro. Hasta luego. El punto es saber cuándo lo cambiamos. No. Sonoro.